Abuelo, déjeme usted Montar el caballo al asano Montar el caballo al asano Abuelo, déjeme usted Montar el caballo al asano Con el que andaba mi padre Cada día por el campo Cada día por el campo Que anda grito en la cuadrada Dime que falta su amo Voy a hallarle la montura Verá como sale el paso Y no me llore usted abuelo Que un caballista en el cielo Verense a mí me ha dejado Saber andar a caballo Y se vuelve a aficionado Abuelo, déjeme el bocao Que quiero correr las liebres Que quiero correr las liebres Abuelo, déjeme el bocao Que quiero correr las liebres Este domingo nos una Con sus amigos de siempre Con sus amigos de siempre Me voy a poner su gorrilla Me voy a poner su gorrilla Y entre llanos de guardiante La rienda en la perilla Y su pan tanto valiente Y no me llore usted abuelo Que un caballista en el cielo Verense a mí me ha dejado Saber andar a caballo Y se vuelve a aficionado Abuelo, déjeme usted el palo Que voy a cosar la marima Ay, que voy a cosar la marima Abuelo, déjeme usted el palo Que voy a cosar la marima Como a cosar la maquera Con sajón y chaquetilla Con sajón y chaquetilla Como a cosaba mi padre Siempre he pegado a la silla Y me voy a poner los votos Que Enrique le hizo a medir Y no me llore usted abuelo Que un caballista en el cielo Verense a mí me ha dejado Saber andar a caballo Y se vuelve a aficionado Abuelo, déjeme usted Entre sacar su caballo Abuelo, abuelo, déjeme usted Entre sacar su caballo Como le gustaba a él La cola no va a haber malo La cola no va a haber malo Déjeme usted su cultura Y no me llore usted abuelo Que un caballista en el cielo Terencia a mí me ha dejado Saber andar a caballo Y se vuelve a aficionado La cola no va a haber malo La cola no va a haber malo La cola no va a haber malo